Me gustaría saber si tu corazón también se acelera cuando mi nombre aparece en tu celular, si sonrías cuando me escribes, si guardas mis mensajes, si lees mis mensajes antiguos. Durante estas cosas, por ejemplo, se escuchan los datos de mi celular, porque alguna vez te bendigo a este hijo. Por ejemplo, y también lees con un mensaje, que siempre me gustan los mensajes antiguos,